¿Cómo viste el partido que tuvo dos tiempos completamente diferentes? Sí, fue así. El primer tiempo creo que fuimos muy superiores, jugamos bien, el equipo estuvo muy sólido, bien parado en la cancha, con fútbol, y marcamos la diferencia. En el segundo tiempo no pudimos jugar de la misma manera, pero sabíamos, Quilmes se estaba jugando las últimas chances y sabíamos que se iba a jugar la vida, y nosotros, bueno, por momentos tuvimos que esperar y aguantar, tratar de definirlo, no pudimos de contra, pero bueno, por suerte pudimos aguantar y ganar. Pero otra vez se termina sufriendo por el hecho de no poder concretar las chances de goles que se tienen. Sí, eso es fundamental, estos partidos son muy difíciles, entonces, por ahí, cuando estás arriba y mantenés una ventaja, tenés que tratar de liquidarlo de contra, si no el rival, cualquier chance que puede, te puede empatar. Quiero que me hagas un pequeño comentario del verdadero golazo que terminaste haciendo vos, y otro del que te devoraste en el segundo tiempo. Sí, no, el gol fue la verdad que un gol terrible, con muchos toques, muchos toques de primera, muy rápido, y bueno, creo que fue un gol muy lindo, que estamos contentos, porque la verdad que juntarse y tocar así de primera y que termine en gol es muy lindo. Y no, y el segundo tiempo, el de la jugada de la Mela, que desborda, cuando la vi a empujar justo me saca una pierna de atrás y me la saca, pero yo la tenía ahí de nuevo para empujar sobre la raya y uno de ellos se tira y es más, le pego la patada a él y que quedó un poco tirado, pero bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan. Sí, sinceramente no lo vi, la repetición por tele, pero algunos dicen que fue Orsay. Si es así, ¿es la revancha de que terminaron contra Independiente? Sí, ojalá que no haya sido Orsay, pero según lo que me dicen estaba ahí en la línea, pero bueno, el Independiente ya quedó atrás, es una lástima, pero hoy pude convertir y fue gol, así que bueno, contento. Hasta hace un ratito estaban punteros, ahora ya está ganando Estudiantes, ¿van en el micro escuchando el partido o relajado y a disfrutar de la victoria? No, relajado, hay que disfrutar la victoria, obviamente que vamos a escuchar el partido porque nos interesan todos los partidos que hay, pero tenemos que estar tranquilos y seguir por este camino y seguir sumando. ¿Qué resultado quieren entre Boca y Estudiantes? No, ninguno, que jueguen ellos, que salgan a quien quieran. No son Estudiantes. Está bien. Bueno, solamente esta pregunta te quiero hacer, ¿el Fanto Bale triunfo para ustedes? Ganando Exitantes, importante. Sí, muy importante, más con un rival directo, que bueno, que era muy difícil, que se estaba jugando las últimas chances para quedarse en primera, entonces por eso tiene mucho sabor esta victoria. El gol te contabas, la contaste mil veces, pero la jugada del gol, ¿viste la jugada y dije yo me la empujo? ¿Cómo fue? Sí, no, veníamos tocando ya, primero la jugada creo que arranca de mi lado, después va para la izquierda, después por el medio, y bueno, no, cuando ya la estaba esperando, estaba esperando que dé el pase al medio para empujarla, pero bueno, definió muy bien él, y yo venía en carrera y me quedó la pelota ahí, y bueno, no tuve más que empujarla. ¿Te dijo algo el coco? Según lo que me decía en el vestuario, sí, pero te digo la verdad, no lo vi todavía. ¿Te dijo algo el coco? ¿Me lo sacaste? O bueno, por lo menos lo aseguraste o algo así o no. No, no, nos reíamos, por ahí la tocaste antes, después, no, le decía, obvio que por ahí la había tocado antes, pero no, lo importante, más allá de cualquier broma, es que el gol sirve para ganar, más allá de quien lo haga. ¿Vos en algún momento pensaste, mirá si estoy adelantado y la toco? Sí, sí, en el momento pensaba en eso, y es más, pensé en no tocarla, pero yo venía con un defensor atrás que me venía empujando y la quería sacar, y no me quedó otra que empujarla. ¿Era el típico partido que se definía por un gol? ¿Por cómo se dio? Sí, estos partidos son muy duros, son muy difíciles, y generalmente se definen por pocos goles y son muy peleados, como fue hoy. ¿Te sorprendió el planteo de Quilmes? No, no, sabíamos que Quilmes es un equipo que se está jugando las últimas chances y iba a tratar de ganar porque necesita sumar tres puntos imperiosamente, entonces sabíamos que iba a ser un partido durísimo. Antes de que arranque el partido, en esos minutos previos, ¿te hablaste algo con Paco? Que, de hecho, la gente de River lo vacionó a Gerlox. Sí, con Paco hablo siempre, es más, como en la semana, soy muy amigo de él, mi señor amigo es la señora de él, así que tenemos relaciones todas las semanas, es una gran persona, y es un jugador que cuando estuvo en River dejó la vida, dejó hasta lo que no tuvo, así que es un amigo en el cual yo quiero mucho, me pone muy contento que la gente de River lo recuerde bien. Gracias. 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 Gracias.